Y para hablar de este tema nos acompañan pobladores de Cotoca. Estamos con Carlos Aguilera, que es presidente de Control Social de Cotoca. Ingrid Justiniano es presidente del Distrito 10. Amos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Ustedes estaban ayer en el bloqueo. Así es, gracias, Graviela Unitel, por la cobertura. En mi condición del presidente del Control Social del municipio de Cotoca, que aglutina a 10 distritos, más de 100 controles sociales, OTV, hemos realizado un pronunciamiento donde le brindamos el total respaldo y apoyo al alcalde porque vemos que es injusto este fallo de la doctora Nelly Rosario Sánchez Justiniano, juez del trabajo y gestión social de la capital. Del 2003 nos remitimos a pasadas gestiones, casi estamos hablando de 15 años, que venía de sala en sala este proceso de supuestos ex-trabajadores que nunca trabajaron, que fueron retirados por una ex-alcaldesa interina en su momento. Algunos fueron nuevamente recontratados para asumir sus funciones y otros no lo hicieron. Entonces, esto fue dilatando y la consulta a la ciudad de Sucre y vemos con bastante sorpresa y extrañeza de que un fallo de una doctora, la doctora Nelly Rosario Sánchez, el mandamiento de apremio directo al alcalde de Cotoca, don Wilfredo Áñez Carrasco, más la cancelación a estos supuestos ex-trabajadores de un millón y medio de bolivianos que va en contra de las obras en salud, educación, seguridad ciudadana y mantenimiento del camino. ¿Por qué la orden de aprehensión contra Wilfredo Áñez no se presentó en su momento a dar a la versión que tenía a propósito de la situación de estos ex-trabajadores? Lo que pasa, digamos, como yo le indicaba, de que en la parte jurídica tenemos entendido que se hacía, se presentaban los recursos necesarios que franquea la ley, pero estamos hablando de 2013, Graviela, y en realidad, 2003, mejor dicho, esto no prosperaba. Entonces, por eso es la sorpresa nosotros y pedimos nosotros a la justicia que se trabaje con transparencia porque en realidad nosotros nos vemos perjudicados. Señora Ingrid, ¿cuántas personas se estuvieron bloqueando ayer y cómo fue la gasificación? Muy buenos días, primeramente, gracias por la invitación. Ayer hemos tenido más o menos una cantidad, bastante, porque estamos presentes en los 10 distritos, todas las comunidades y el pueblo en general de Cotoca. ¿En qué momento fueron gasificados? ¿Cómo fue ese momento de tensión que vivieron ayer con la policía? Para nosotros ha sido abusivamente, porque nosotros estamos pidiendo lo que por derecho nos corresponde. Nos vemos afectados con ese millón 600 mil, porque ahí las obras se nos están perjudicando, es un perjuicio. Y nosotros estamos seguros de que estamos actuando en lo correcto. ¿Había manifestantes detenidos, según informó ayer la policía? ¿Qué ha pasado con ellos? Así es, tenemos entendido que ya han obtenido su libertad. Hubieron también personas con baja médica porque fueron agredidos, además de los efectos de los gases químicos que utiliza la policía. Lamentar mucho la declaración del comandante departamental. Le pedimos que él demuestre la acusación pública que hace que hay dirigentes pagados. Le pedimos públicamente a él, con el respeto que se merece, que demuestre la lista de los dirigentes que están pagados. Porque aquí las 100 OTB, los representantes de distrito, estamos en esta medida de presión. Y vamos a continuar. Queremos indicarle que vamos a tener un ampliado con todas las instituciones vivas y representativas de Cotoca para planificar medidas de presión. Porque esperamos de que esta señora se pronuncie, la doctora Nelly Rosario Sánchez, se pronuncie respecto a Brogue, anule esta resolución que ha emitido. Tenemos entendido extraoficialmente que está pidiendo sus vacaciones. Me dio extraño que a esta altura, cuando hay un problema, hay un proceso, hay un mandamiento de aprehensión y se está exigiendo que se pague a ex-trabajadores que nunca trabajaron en el municipio, nos afecta a nosotros, Graviela, y a toda la población de Cotoca. ¿Hoy continuarán las medidas de presión? Van a continuar hasta que el problema se solucione, ¿no? Porque rechazamos nosotros, como distrito, como población, rotundamente este mandamiento de apremio en contra de nuestro alcalde. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que nosotros seamos escuchados, hasta que se anule este mandamiento que nosotros tenemos. Nos mantendremos atentos entonces a lo que sucede en Cotoca. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más.